¿Qué haces, Leandro? Leandro Gobea. Agente. Dejaron lo que llegó. El agente viene a dar fe de que Julieta se viene conmigo. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué está pasando? Yo misma averigüé todo lo que hacías. Lorena y su familia me ayudaron demandándote. Porque tú tienes que pagar, hijo, por todo el mal que has hecho. ¿Tú? ¿Mi propia madre me haces esto? Es mi deber. Eres mi hijo, pero yo no soy como tú. Con todas las pruebas que entregamos se invalidó la orden del juez. Ya no tienes la custodia de Julieta. Mi nieta se queda conmigo y con Ángeles. Vamos a iniciar un juicio para compartir la custodia mientras Manuela siga en coma. Vaya. No eres tan estúpida como siempre creímos mi papá y yo. Soy tu madre y me debes respeto. Yo a ti no te debo nada. Y tú eres una loca desquiciada que busca desquitarse porque... Ay, pobrecita. ¿Por qué no te amo? Lo que sientas por mí me da exactamente lo mismo. Y te aviso. También te demandé por haberme metido en ese hospital psiquiátrico. Tengo todas las pruebas, Leandro. ¿Vas a pagar por eso? ¡Son unos imbéciles! ¡Todos! ¡No saben con quién se están metiendo! Leandro Gobea está detenido. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. No. No, a mí nadie me va a hundir. Yo siempre, siempre consigo lo que quiero. Llévenselo. Y el tiempo me va a dar la razón. Fiscal, ya me va a dejar libre. Al contrario. Ya tenemos en nuestro poder las pruebas que guardó la señorita Nora Pardo en su contra. ¿Qué? Tenemos un video con la declaración de la OI Obscisa y documentos que demuestran cómo usted extorsionaba a los enemigos de sus clientes. Está cometiendo un error. Un gran error. Usted sabe que conozco gente muy importante, fiscal. Esta vez no le va a servir de nada. Le aseguro que va a pasar mucho tiempo en prisión. Vine a decirte que el juez ya nos otorgó a Ángeles y a mí la custodia de Julieta. Porque cada vez es más lejana la esperanza de que Manuela despierte. Eso es todo. Mamá, un momento. Ahora entiendo que tenías razón. Sé que no me pude salir con la mía. Y ahora me pesa algo que nunca pensé que iba a conocer. Eso se llama culpa. Espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo, porque la culpa te va a perseguir por el resto de tus días. Adiós, hijo. ¡No! 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 ¡No!